Me llamo Donahí. Tengo 54 años. Soy investigadora. Soy UZU. Tengo 44 años. Soy agrónomo. Soy María. Soy comerciante. Tengo 14 años. Soy Yair. Tengo 31 años. Soy atriz. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos derecho a la paz. Historias de Ciudad Jalapa busca visibilizar la violencia y todas las formas de discriminación. Entenderlas desde las vivencias cotidianas y plasmarlas a través del arte. Con esto queremos generar cambios en la ciudad que habitamos y recuperar la paz. Sabemos que es una enorme y complicada tarea, pero por algo hay que comenzar. Construir la paz es tarea de todos. A veces no tenemos el tiempo o la técnica, pero nos puedes ayudar para financiar ese proyecto. Ayúdanos a lograrlo. Otras formas de vivir son posibles. 어... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!